hola gente bienvenidos a una nueva receta un tip de cocina hoy vamos a hacer algo muy sencillo y rápido vamos a hacer la clásica torta frita vamos a hacer esa torta frita la esponjosa no la crocante la galletita sino la que es más esponjoncita vamos a hacer esa vamos a partir de medio kilo de harina ésta tiene este 30 pero puede ser 40 para mí me parece que está bueno con 40 con 13 vamos por el que más le vamos a poner a esto es la levadura seca la poder disolver activarla en un pulis y o puedes hacerlo así como lo voy a hacer ahora mira una cucharada y me está rápido de ahí lo que está ahorita más o menos son 10 gramos entre 10 y 15 gramos pero esto es para que agarre rápido por estas apurada apurado bueno que más le vamos a echar a esto vamos a tener un chorrito de aceite es casi como una masa de pizza prácticamente y le vamos a echar un poco de agua agua media tibiecita vamos a ir a poco con el agua acordate que partimos de medio kilo de harina ahí no dejo que se seque se que se que si no después se complica muchísimo para para manejar la masa queremos que nos quede una masa media más tirando a humedecita que seca siempre tratemos de trabajarla que la masa esté pegajosa no que se nos seque porque ahí estamos en el horno cuesta muchísimo que se hidrate es complicado es complicado es muy complicado es palabra que bueno que a veces se inventan de la nada no como toda la cosa que sale de una equivocación o un error por ejemplo el revuelto gramajo bien en este momento le voy a tirar en la sal ahí cuánto de sal por medio kilo y por medio kilo calcula de 15 gramos de sal que sería una cucharada y media más o menos peso una cucharada y media de sal y acá viene la partecita en la que vamos a empezar a trabajar la masa ahí viste que rápido en realidad si vistes algún corte o vistes algunos cortes son segundos que yo elimino de los cortes nada más no te preocupes que prácticamente estoy casi casi en tiempo real no es que pare media hora no pese algo nada está todo calculado o no está eso lo que yo quería lograr ves llegar al punto de que pueda trabajar la masa sin tener que agregarle ni más harina ni más agua y esto está hecho a ojímetro bueno ahí es donde viene la partecita de los golpecitos si quieres así esto hace que se compacte todo bien el color de la masa de la harina me indica que va a quedar un color bien doradito este trabajo que estoy haciendo yo lo hacemos pero si vos querés que te queden unas buenas tortas fritas o pizzas en este caso también o para este trabajo por lo menos hacelo así a mano unos 15 minutos de reloj 15 minutos de reloj este trabajo ahí tampoco tiene que estar ahí no hay unos 15 minutos a este ritmo y después me contaste voy a terminar a hacer eso bien ahí está mira tenemos una masa lisita hermosa más tenemos el bollito ahí es hermoso y lo dejamos llevar media hora más o menos y ahora vamos a volver que les mira puedes hacer esto agarramos un poquito de aceite hay un chiquitín hacemos así y lo pasamos lo pasamos por la masa para que no se nos seque la masa y lo tapamos ahí para que no esté chupando a media hora y ahora volvemos bueno más o menos media hora 40 y 40 minutos después de un micro la la masita te viste que era un bollito así bueno esto es duplicar el tamaño entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente que agarrar un wok voy a poner a calentar aceite lo vamos a hacer con aceite no lo vamos a hacer con grasa lo voy a bajar a mínimo y por otro lado lo que voy a hacer es volvorear un poquito con harina y me vengo con la masita y lo que voy a hacer es con cariño y amor aunque ahora igual vamos a mandar el palote así que se va a desinflar pero a diferencia de una pizza lo único que hicimos nosotros acá es dejamos que duplique la masa la hermosa masa gente mientras les voy comentando más o menos dejamos de un centímetro de espesor que sea lo más prolija posible uniforme posible mientras tanto lo bien contando un plan tengo que es también que se trata sobre esto que es tal vez ir por ejemplo como ésta como el caso de esta receta es vivir haciendo dos recetas de las más antiguas que he hecho de las primeras recetas y todo eso hacerlas pero en versión versión mejorada y mucho más rápida más más ágiles sin introducciones que bueno en una época en pandemia la gente le gustaba que haga payasada de hecho fueron ustedes lo que los que me impulsaron o la primera generación de suscriptores del canal que me incentivó y me como que me pedía que haga este ese tipo de vídeos con introducciones cómicas que haga payasadas que esto que el otro porque estábamos en pandemia estábamos encerrados entonces la gente se divertía hoy es diferente hoy la gente quiere entrar pero una receta chau porque hoy de vuelta como se ha volvió todo la normalidad no como decían antes de la pandemia bueno que en juego se hago durante la pandemia que decían este la cuando empiece la nueva normalidad no hay ninguna nueva normalidad volvió todo como era siempre o sea no hay ninguna nueva normalidad dijeron ya no va a ser lo mismo que esto que el otro bueno al final terminó haciendo lo mismo que siempre si no digan me lo equivoco diganmelo pero es lo mismo de siempre hoy las colas en los supermercados que son de inmensas en los bancos son inmensas la gente está un al lado de la otra pegado uno al lado de los otros es lo mismo que siempre así que bueno hoy volvimos a andar al palo vamos a decirle entonces la gente ya no se está interesada en es como el que pide un delivery no quiere algo rápido no no quiere estar cocinando bueno hay gente que busca una receta pero no quiere esperando a que termine todo el acting el show la introducción y esto quiere ir directo al palo por eso es que yo ya hace un buen tiempo que vengo vengo optando por esa por esa metodología y directamente a los hoyos como se le dice aquí así que bueno nada lo que voy a hacer y tengo planeado hacer es hacer una nueva generación de las recetas que yo hacía antes pero evitando toda la introducción y todo y directamente al palo a los bollos a la receta y sin dar mucha vuelta esto se lo comento ahora mientras estoy esperando esto nada más y como para que tengan una una nueva visión del canal que va a ser diferente a lo que era al principio ya hace un tiempo que es diferente a lo que era un príncipe así que bueno eso solamente mientras caliento despacito el aceite voy a cortar esto y este es un paso importantísimo que vamos a tener que tener en cuenta y esto lo hago acá despacito porque acá tenemos la piedra no está no es mármol es piedra pero bueno lo estoy marcando despacio una para no desafilar el cuchillo y la otra para no dañar la piedra pero en realidad no tendría que hacer acá pero bueno es lo que tengo en el momento ahí no es muy complicado esto no este punto lo tenemos que cuidar muchísimo al momento de sacar la torta frita si queremos que queden esponjosas al sacar la torta frita tenemos tener cuidado de no tratar la tratar mal la masa si venimos con una espatulita si tenemos y le ponemos un poquito de harina a la espátula ahí y venimos y sacamos despacito yo lo voy a hacer ahora así es más antes de que empiece a elevar de vuelta la masa si vamos a hacer espátula grande esto lo tendría que haber hecho en un principio pero bueno ves porque se pegan y simplemente la voy a dar vuelta y está la vamos a dejar unos 15 minutos hay que le ve que si tenés un pañito le tiramos un pañito arriba un nylon tipo una bolsa de residuos obviamente nueva sin usar que la tiramos arriba pero dejamos unos 15 minutos aunque después de 15 minutos de elevado vamos a hacer lo que yo te dije agarrarla como que si vas a levantar un bebé recién nacido de su cunita así y obviamente siempre tirándola para allá no vaya para allá vamos ahí y que se vaya para allá el aceite está me vas a preguntar yo sé que me lo vas a preguntar mira para que no te pase eso ahora vamos a ver porque a propósito la punta la puse así ahora te voy a mostrar qué hacer para que no te pase eso despacito va a ver miras que el color ideal doradita ya me voy preparando voy a poner este platito ahí con un papel de cocina para que absorba el exceso que pueda llegar a tener de aceite pero no va a tener mucho controlándolo no se nos tiene que pasar y por eso baja temperatura debe estar a unos 120 130 grados el aceite escucha ver dónde está el termo está está para sacar y la vamos a poner ahí 120 140 150 160 170 180 hay poca aceite igual de 190 se dice clavó en 200 están 200 así que está un poquito fuerte se va a bajar entonces vamos de vuelta a perdón 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 mira entonces para evitar que se inflen le hacemos un cortecito así al medio ahí a todas o con un tenedor pinchamos con un tenedor y vamos de vuelta al aceite ahí yo lo hice para este lado viste yo la tiene como bien nada más pero eso no tendría que hacer así y eso va a hacer que baje un poco la temperatura igual está mínimo algunas se inflan algunas no pero bueno gente la temperatura ideal más o menos son 150 grados ahí para que queden lindas y como quedan miras hermosa hermosa torta frita trabajo la temperatura así que bueno gente espero que les haya servido esta receta tratando de volver a rehacer a veces recetas a veces y a veces no pero por ahí van a ser recetas que yo ya he hecho pero ahora mucho más dinámica y mucho mejor por ahí explicadas y sin tanta tanta vuelta y bien ya hay una receta de tortas fritas en el canal son una de las primeras recetas que yo hice gente no se olviden que los quiero mucho nos vemos en una próxima receta bye bye chau